Más del 30% de avance en el pago de licencias comerciales para el municipio de Aguascalientes. Se llevará a cabo la renovación de licencias comerciales de enero al 31 de marzo. Actualmente se han otorgado 4,496 licencias a comercios reglamentados. Estos son establecimientos con venta de alcohol y 2,113 especiales donde entran comercios de abarrotes, farmacias, dulcerías, por mencionar algunas. El director de reglamentos del municipio capital, José de Jesús Aranda Ramírez, mencionó que el no realizar el pago en tiempo y forma los podría hacer acreedores a una multa, ya que tienen de plazo hasta el último día del mes de marzo para realizar su pago. Para no tener alguna situación posterior, que se les pueda hacer alguna situación de amonestación o una sanción administrativa o una clausura en el negocio, si no cuentas con los impuestos que determina la ley a través de la ley de ingresos, el pago mismo. Si comentarte que esto va de enero a marzo, al 31 de marzo, nosotros como área de reglamentos estaríamos iniciando el periodo de verificación donde se esté el cumplimiento de este pago a partir del 1 de abril. Ya se han renovado 140 licencias especiales y 1.391 licencias reglamentadas en lo que va del mes de enero. Aranda Ramírez agregó que por el momento no se otorgarán más licencias en el giro de ventas de alcohol. La cancelación de una licencia se debe a que no se respetan las normas de operación estipuladas por parte de la dirección de reglamentos. Una violación importante, el que estés no cerrando a tiempo, el que tengas alguna riña dentro del mismo establecimiento, sobre todo en materia de alcohol, las reglamentadas, o alguna situación donde manejemos que es un giro diferente al especificado, que no tenga de acuerdo a los lineamientos del Código Municipal. Con edición de Oscar Lueva nos reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.